¿Conoces el programa sintético de la fase 4? El día de hoy, en este video, vamos a platicar ¿Qué es el programa sintético? ¿Cuáles son sus campos formativos? ¿Y qué grados comprende? Recuerda, son cuatro campos formativos Lenguajes, saberes y pensamiento científico Ética, naturaleza y sociedades de lo humano y lo comunitario La fase 4 contempla tercero y cuarto grado de primaria El programa sintético parte del reconocimiento De la profesionalidad de las y los docentes Quienes a través de su formación pedagógica Y de las experiencias que han vivido Durante su paso por el sistema educativo Les permiten comprender, interpretar Pero sobre todo construir estrategias Para trabajar con sus estudiantes en situaciones concretas De acuerdo con el contexto donde se desempeña su labor En este sentido, la función de este programa sintético Como su nombre lo indica Es proporcionar los elementos centrales para el trabajo docente Por lo que se concreta para esta fase Tanto los contenidos que se abordarán Como los procesos de desarrollo de aprendizajes Para la consecución de los rasgos del perfil de egreso De manera que las maestras y maestros Que impartan el tercero y cuarto grado de primaria Encuentren insumos y herramientas para diseñar Y poner en marcha actividades didácticas Pertinentes y relevantes Para las niñas y para los niños Reconocemos que en un país tan complejo y diverso Como lo es el nuestro No hay una forma particular Que permita a todos los docentes del país Desarrollar los contenidos curriculares De esta manera Corresponde a cada docente A partir de su contexto Elegir y determinar Cuáles son las actividades posibles Viables y valiosas Que sus alumnas y alumnos En forma individual Por equipos Con ayuda de sus madres Padres o tutores Puedan realizar Tales como buscar información en su entorno A través de todas las formas Que puedan identificar Hacer entrevistas Tanto presenciales o por teléfono A llegarse a información de noticias verbales Que circulan en las redes Que se encuentran en los medios Entre otras múltiples formas El trabajo colegiado entre docentes Madres y padres de familia Así como miembros de la comunidad Donde sea factible Representan varias De las diversas opciones En las que se puede apoyar Lo anterior es posible Pues sabemos de las diversas formas En las que cada docente Estableció mecanismos para comunicarse Y atender a sus estudiantes Durante el periodo de confinamiento A raíz de la pandemia de COVID-19 Es una evidencia De la capacidad de autonomía profesional Que siempre han tenido Y que es importante no perder Después de esta experiencia Que afectó a todo el sistema educativo En este tenor y sin ser indicativos Algunos principios didácticos Que pueden orientar el trabajo Que realicen con sus estudiantes son El trabajo pedagógico Es fundamentalmente un encuentro Entre personas Que reconocen sus potencialidades Singularidades y condiciones Mediados por múltiples saberes Y condiciones materiales De existencia El trabajo didáctico Es una tarea compleja Que requiere el compromiso De todas las personas involucradas Docentes, alumnado Madres y padres de familia Así como directivos El aprendizaje se realiza En una construcción Con las otras y otros En diálogos se tienen Que encontrar las formas Como adecuar el mobiliario escolar Para que las y los alumnos Puedan interactuar cara a cara El trabajo didáctico Requiere que la y el alumno Construya la tarea de aprendizaje Como un proyecto personal El aprendizaje se construye A través de múltiples interacciones Docentes, estudiantes Estudiantes, estudiantes Contenidos, problema Actividades individuales y colectivas Actividades, contenidos, problema Realidad Todo aprendizaje requiere de esfuerzo Lo que no significa crear dificultades En las tareas demandadas Pero al mismo tiempo Requiere satisfacción personal Y colectiva Así como lograr la experiencia De éxito en el trabajo O entender en dónde estuvieron Las dificultades que se enfrentaron La actitud del estudiantado Para el aprendizaje Mejora cuando se reconocen Sus aciertos por pequeños que sean Para permitirle analizar Lo que queda pendiente Por alcanzar Corresponde a la y el docente Decidir el momento En que una dificultad de aprendizaje Reclama realizar un abordaje específico Desde la lógica de las disciplinas Con estas sugerencias Generales E ideas generales Se presentan los elementos Que conforman la estructura Del programa sintético De contenidos En primer lugar El panorama De los contenidos De la fase En sus cuatro campos En tanto visión general Que las y los docentes De tercero y cuarto grados De primaria Tendrán a bien desarrollar Lo anterior Es una invitación Al trabajo colegiado Y la posibilidad De que la integración Curricular Que se propone En este plan De estudios Pueda operarse En distintos espacios Pero de manera central En las sesiones De consejo técnico Después se presenta Un panorama De los campos Y sus contenidos De toda la fase Y como siguientes apartados Se exponen Los cuatro campos formativos Inciso A Lenguajes Inciso B Saberes y pensamiento científico Inciso C Ética, naturaleza Y sociedades Inciso D De lo humano Y lo comunitario Cada uno De sus respectivos elementos Inciso A La descripción general Del campo formativo Inciso B Las finalidades Del campo formativo Para preescolar Primaria Y secundaria Inciso C Las especificidades Del campo Para la fase Número 4 Y el inciso D Los contenidos y procesos De desarrollo De aprendizaje Del campo formativo De donde se encuentra Sobre la evaluación formativa Y la calificación El plan de estudios Al que pertenece este programa Busca superar La confusión histórica Que existe Entre asignar un número Un valor O medir Y la evaluación Desde una perspectiva didáctica Esta confusión Ha generado Que cuando se expresa Que se realiza Una evaluación En realidad Lo que se emite Es un juicio La mayoría De las veces En forma numérica Sin trabajar La plenitud Que el concepto De evaluación Y en particular La potencialidad Que la evaluación Formativa Ofrece Para analizar Impulsar Y mejorar Los procesos Vinculados A la formación Y al aprendizaje De ahí La necesidad De establecer Una clara diferenciación Entre ambos procesos Sobre la evaluación Formativa La evaluación Formativa Se encuentra Estrechamente Asociada A las actividades De aprendizaje Que realizan Las niñas Y niños Los aciertos O dificultades De aprendizaje Que muestran Al realizar Sus actividades Necesitan Que cada docente Interprete Las razones Que subyacen En las mismas Falta de antecedentes Complejidad De la tarea Ausencia De significación De lo solicitado La evaluación Formativa No se puede Formalizar Surge Del trabajo Escolar Requiere Que las niñas Y niños Estén en disponibilidad De reflexionar Sobre sus logros Sus pendientes De trabajar Las dificultades Que enfrentan Y sobre todo Sus compromisos Personales Y grupales Para continuar Trabajando Actividades De aprendizaje Y evaluación Formativa Son acciones Que se realizan De manera Paralela Ahora Vamos a hablar Sobre la calificación La calificación Es una necesidad Del sistema educativo Difícilmente refleja La complejidad De los procesos Que subyacen En la formación Y aprendizaje De las y los alumnos Pero necesita Llevarse a cabo Con criterios Claros Asumidos Por docentes Y estudiantes En este sentido La y el docente Determinará Para cada periodo De calificación Las evidencias Que tomará En cuenta Para ello Trabajos Escritos Elaboración De periódico Mural Resolución De ejercicio Realización De alguna tarea En específico Resolución De un examen O bien Cualquier otro Tipo De evidencia Que puede concentrar A través De alguno De los instrumentos Conocidos Como por ejemplo Portafolio Rúbrica Lista de cotejo La calificación Tiende a deformar El proceso educativo En muchas ocasiones Se convierte En la finalidad Del trabajo escolar Por lo que Será necesario Trabajar mucho Para que ocupe El lugar que tiene En el sistema educativo Posibilitando Que se atiendan Con mayor profundidad Los procesos De evaluación En sentido pedagógico Posibilitando Que se atiendan Con mayor profundidad Los procesos Que la evaluación En sentido pedagógico Pueda desarrollar Finalmente Consideramos Que la resignificación Curricular Y apropiación Que de este programa Y sus elementos Realicen las Y los maestros Concretará Sin duda Nuevas formas De enseñanza Y de aprendizaje Reconocerá Y significará Muchas otras Que ya están presentes En la vida cotidiana De las escuelas primarias Para avanzar Con paso firme Y desde la diversidad En la construcción Colectiva De la nueva escuela Mexicana Muchas gracias De las escuelas primarias